La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! Muy buenas noches tengan todos o todas sean bienvenidas a esta Eucaristía por la cual tenemos como intención pedir por Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por los benefactores de Radio Natividad por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo también pedimos por eterno descanso del Padre Stife Heirner también pedimos por las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes pedimos por la salud de todos los enfermos en acción de gracias por los 15 años de vida de Camila Valentina Noguera Osuna también pedimos por eterno descanso de Bautista Guerrero Roa en su primer año de su partida y en el quinto día de su novena Ramona Elena Pérez en el tercer día de novenario también pedimos por eterno descanso de Salvatore y Acepta en su octavo día de la novena quien formó parte de la familia de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por las intenciones de todos aquellos quienes nos escuchan Señor Dios, Tú eres mi auxilio y el único apoyo de mi vida te ofreceré de corazón un sacrificio y te daré gracias Señor porque eres bueno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes queridos hermanos y hermanas, radio oyentes para celebrar dignamente estos salados misterios vamos a reconocer nuestros pecados en un momento de silencio pensemos cuáles han sido nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor decimos todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras, obras y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad, ten piedad ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad perdona nuestras culpas ten misericordia derrama tu gloria ten piedad ten piedad ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo, y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones, y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas. Repitiendo, este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda. Si no derraman sangre inocente en este lugar, y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre les herdí a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas, que no sirven de nada. ¿Por qué roban, matan, cometen adulterios y perjudios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades? ¿Creen acaso que este templo, donde se invoca mi nombre, es una cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué agradable, Señor, es su morada. Qué agradable, Señor, es su morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es su morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es su morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es su morada. Pues un día, en tus atrios, vale más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa, Dios mío, al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es su morada. Qué agradable, Señor, es su morada. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, de dónde, pues, ¿de dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los cegadores, Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Por las palabras. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en la fe, en este sábado damos gracias a Dios al recordar a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Y en las lecturas que nos presenta la liturgia de la Iglesia, el Señor nos habla a través del gran profeta Jeremías, en la cual, en palabras de Jeremías, pero en mandato y en inspiración divina de Dios, Jeremías habla lo sensato, lo que ayuda a enderezar y a entender los designios del Señor. El Señor, pues, nos invita a través de Jeremías a corregir nuestra conducta, a tener como bien aplicar el bien a los hermanos, la justicia y ser servidores unos a otros. Hoy el Señor nos invita plenamente a hacer el bien, a depositar nuestra confianza en Él y a no poner palabras engañosas para nuestros hermanos. Hoy el Señor nos da esa gracia y esa oportunidad, porque a través de Jeremías nos invita a alertar nuestras dificultades y a enmendarnos de ellas haciendo el bien, amando a los hombres y mujeres de buena voluntad y a aquellos que de verdad necesitan de ese amor grandioso que Dios da. Hoy el Señor, pues, nos pide de verdad que enmendemos nuestra vieja forma de ser, apartando de nosotros la muerte, el adulterio, las calumnias y, sobre todo, queridos hermanos, la idolatría. Muchas veces, sin darnos cuenta, idolatramos las cosas creadas por el mismo hombre y, más no, le damos el verdadero amor e importancia y adoración a Dios Todopoderoso. Hoy el Señor nos alerta a través de Jeremías con estas hermosas palabras, porque quiere la convisión, la conversión y, sobre todo, el servicio, la caridad entre los unos y los otros. Porque, queridos hermanos, si nosotros venimos a la iglesia o acudimos a ella, es para adorar a Dios en espíritu y verdad. Es para agradar al Señor con nuestras buenas obras y es para escuchar su mensaje de salvación buscando nuestra propia conversión y la de nuestros hermanos. Para que podamos decir, como hoy nos narra hermosamente la antífona del Salmo, ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Porque la morada del Señor, que es su casa, en la cual todos somos convocados, es para educarnos, para hacerse presente en nosotros o en medio de nosotros, para demostrarnos su amor, su cercanía y su compasión. Y cuando venimos a la iglesia, venimos es a buscar la paz y a desecharnos de todo lo malo a través del sacramento de la confesión y a tener nuestro propio propósito de enmienda de evitar todos los males que nos inducen a pecar. Ahí vemos cómo el Señor nos sigue hablando, queridos hermanos y radio oyentes. ¿Cómo nos habla el Señor a través de San Mateo? En la cual se ha sembrado un terreno con buena semilla, pero siempre la envidia, la maldad, pareciera que tuviera más fuerza o hace más ruido en medio de la sociedad. Y vemos cómo han sembrado la cizaña en ese campo que el dueño tenía a bien para cosechar un buen trigo. Y al darse cuenta, aquellos trabajadores de aquel Señor le dicen que se arrancan la cizaña, pero aquel sabio dueño de aquella tierra le dice, no, déjalas crecer juntos. Cuando llegue el momento de la ciega, arrancaremos primero la cizaña y luego recogeremos el trigo. Sabias palabras que hoy el Señor nos pone en esa parábola que nos presenta a través de hoy con San Mateo. Ciertamente, vivimos en una lucha entre el bien y el mal. Vivimos en una lucha, parece mentira, incluso luchas de religiones, luchas de poder, luchas de mala ambición, cuando verdaderamente nuestra lucha debe ser en contra del mal. Y nuestra única ambición es amar a Dios y servir al prójimo. Son tiempos difíciles, ciertamente, en medio de nuestra sociedad, pero hoy el Señor nos muestra el camino y la luz que hemos de seguir. Por tanto, queridos hermanos, el Señor nos invita a ser fuertes, a concentrarnos los unos con los otros en la oración, a buscar nuestra conversión, amar al prójimo, como muchas veces les digo yo a la gente en las homilías, aunque mal paguen. Con tal de agradar a Dios y cumplir su voluntad, queridos hermanos, tenemos que hacer con docilidad lo que el Señor nos pide para no solamente alcanzar la gloria eterna, sino para ayudar también a muchos hermanos nuestros a buscar el camino que nos conduce a Dios, que nos conduce a la paz. Y como dicen hoy las lecturas, venimos al templo es para dejarnos tocar, amar, incluso zarandear por el mismo Dios para que todos tratemos de llegar a lo que estamos siendo invitados, a ser santos. Pidámosle a Dios en este sábado dedicado a la Santísima Virgen María que nos ayude a todos en estos propósitos. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre en cuyas manos están los destinos del universo y dígamosle todos con gran confianza te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuanto forma nuestra comunidad, por todos los radio oyentes, para que Dios nos conceda la paz del corazón y el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios por las intenciones de todos los que nos escuchan por la radio natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por todas las personas que participan en el Santo Rosario en vivo para que Dios nuestro Señor les bendiga a todos de acuerdo a sus necesidades e intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por la paz en Jerusalén, por la paz en el mundo, por la paz en nuestra Sagrada Nación para que Dios nuestro Señor a través de su ángel de la paz derrame ese don maravilloso que tanto necesita nuestra humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios para que envíe la fuerza de su Espíritu Santo por los 15 años de vida de Camila Valentina para que Dios le conceda a ella convertirse en una buena dama al servicio de Dios y de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la salud de todos los enfermos para que Dios nuestro Señor les conceda a todos ellos el alivio y la salud. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso del Padre Stephen Harnett, Bautista Guerrero Roa, Ramón Elena Pérez, Mónica Lismar Llanes Medina, Francisco Ramírez Salcedo, Josefa Amparo García Sánchez, también por el eterno descanso de Salvatore y Acepta en su octavo día y también por el eterno descanso de la Señora Madre de nuestro querido Obispo Monseñor Francisco Escalante, que en el día de ayer partió a la casa del Eterno Padre para que Dios le conceda a ella y a todos los fieles difuntos el eterno descanso. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, presentamos las ofrendas y cantamos todos. Amén. El pan que tú nos das es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva que corre por nuestro ser El pan que tú nos das es el regalo de tu amor Tu sangre es como agua viva que corre por nuestro ser Dios es presente con tu cuerpo y con tu sangre por eso te ofrecemos nuestras vidas Dios es presente con tu cuerpo y con tu sangre por eso te ofrecemos nuestras vidas Oren, hermanas y hermanos para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que con la muerte de tu hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Padre Santo y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos al consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó el pan te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro obispo Mario del Valle de nuestro obispo auxiliar Juan Alberto del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también padre de los que murieron en la paz de Cristo el padre Stephen Bautista Ramona Elena Mónica Lismar Francisco Josefa Amparo y todas las ánimas benditas del purgatorio también por Salvatore Giaceta y también la mamá de Monseñor Francisco Escalante y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste padre madre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen madre de Dios bajo el título de nuestra señora de la consolación San José su esposo los apóstoles y los mártires San Sebastián San Cristóbal y hoy día de Santa Beatriz y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes recordando que estamos en pandemia los que estamos aquí presentes solo nos hacemos la venia de la paz la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesús el cordero de Dios que clita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos lleven a todos hasta la vida eterna amén cuantas veces escuché que había alguien a mi lado dispuesto a darme amor sin ninguna condición y hoy te descubro allí oculto en ese par silente y amoroso esperándome en el altar pan de vida pan de vida eterna sangre del Señor alimento de vida que esperas día a día el recuerdo más hermoso solo por mí pan de vida eterna pan de vida eterna pan de vida eterna sangre del Señor el recuerdo más hermoso el recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí pacientemente esperas que en mi corazón que en mi corazón te hable pues en mi quieres morar y darme vida eterna en ti y aunque indignas no mires mi miseria y en tu bondad inmensa me llenas de tu amor pan de vida eterna pan de vida eterna sangre del Señor alimento de vida que esperas día a día pan de vida eterna pan de vida eterna Sangre del Señor El recuerdo más hermoso De la entrega amorosa Que hiciste por mí Alma de Cristo Cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh buen Jesús Dentro de tus llagas No permitas Del maligno enemigo A la hora de la muerte Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles y santos Te alabe y te bendiga Por los signos de los siglos Vamos a hacerle Responso a nuestro hermano Salvatore Almas santas Almas pacientes Rogar a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por vosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Almas santas Almas pacientes Rogar a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por vosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Padre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de la muerte Amén Almas santas Almas pacientes Rogar a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por vosotros Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Dale Señor El descanso eterno Que descanse en paz Dale Señor El descanso eterno Que descanse en paz Dale Señor El descanso eterno Que descanse en paz Que el alma De nuestro hermano Salvatore Y la de todos los fieles difuntos Por la infinita misericordia De Dios Y la intercesión De María del Monte Carmelo Ahogada de las almas Benditas del purgatorio Descansen en paz Para perpetuar Su amor El Señor Nos ha dejado El memorial De sus prodigios Y ha dado a sus amigos El signo De un banquete Que les recuerde Para siempre Su alianza Oremos Señor Tú que nos has concedido Participar En esta Eucaristía Míranos con bondad Y ayúdanos A vencer Nuestra fragilidad humana Para poder vivir Como hijos tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus buenas Intenciones Y deseos Sobre nuestros Radios oyentes Y permanezca Para siempre Amén Le rezamos A nuestra madre Todos juntos Diciendo Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida y dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Misericordiosos Y después De estierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén En la alegría De haber participado En esta Eucaristía Dando gracias A Dios Donde Él nos invita A centrarnos Cuando vengamos Al templo En el cual Nos encontramos Cara a cara Con Él Haciendo pues Lo que nos toca Como hijos Suyos que somos Pueden ir en paz Que tengan todos Santas Y muy buenas noches Amén Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Dinamarca